¡Muchas brazos! ¡Ajala! ¡Hyster Castro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, no! ¡Qué grande! ¡Dale! 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 ¡Dos! ¡No! ¡Um! Bueno Marco, le pusiste la parte del buen fútbol, pero no alcanzó. No, no alcanzó, pero como siempre sacamos acá el equipo, siempre dejamos todo y bueno, no llevamos los 3 puntos a casa, pero tampoco perdimos y llevamos un punto que creo que no va a servir. ¿Cuánto haces que estás en Colón en Aguirre? En Aguirre, yo el año pasado jugué los últimos 4 partidos y bueno, recién ahora se me están dando estos partidos, este es el primer clásico, como se puede decir, contra Oriental. No, y la verdad que es un gusto jugar al lado de defender estos colores y jugar con los chicos que es algo único que se me está dando. Bueno Rayo, qué sacrificio, ¿no? Solito ahí arriba, corriendo todas. Bueno, pero por lo menos sacaron un empate con dos hombres menos. Y sí, un punto bastante bueno, pero ahí seguir con cero. Así que, nada, partido lindo. Nada, cansado. Hasta pudieron llevarse el triunfo. Sí, sí, tuvimos muchas claras, pero bueno, no pudimos hacer el gol, que era lo más importante. Bueno, un punto es un punto, con dos hombres menos. Y sí, a llevarse cero. Gracias.